¡Va huyendo! ¡Va huyendo! ¡Va huyendo! Le dio sus piratas a Catrín, ¿no? Le dio Ahora si oye lo que dicen ahí Le queda algún motociclubiero ¡Va! ¡Va! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Va! ¡Va! ¡Va huyendo! ¡Va! Hay que lo siga ahí la táxica ahí ¡Síganlo! 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 ¡Que pan caliente! ¡Pan caliente! el canal de la mía hay una picocina y que le pegaron? y que sonaron alcatrín y que son 3 se comun offen yo pasando, iba ¿viene el tiempo entonces? A Catrín Ah sí, pues sí, Catrín fue agredido Por el señor ahí que llevan detenido Y se van a ir hasta allá Por la delegación Hasta la niña pitujina A Catrín está pichando con alguien a él ¿Quién? Un vieja vieja que le pegó en la cara Está pichando a Catrín ¿A él? ¿Catrín? Sí Ah, pues por eso se lo volteó al señor ahí Y al parecer pues no aguantaron las ganas Y terminaron ganas Ya sabes, estos tesones no son las que pasan Ahí va la mujer Gracias Gerson por verte Porque golpearon a Catrín A Catrín le pegaron Bueno, llevan detenido a tres individuos ahí Bueno, que lo saben para nosotros Pero no hay una patrulla para que vamos a ir grabando Ah Vamos a ir grabando Vamos a ir grabando Vamos a ir grabando Vamos a ir grabando